La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la toma de posesión de altos cargos y delegados territoriales que completan el organigrama de su departamento. Hay caras nuevas y otras que repiten. Entre los que repiten destaca el nuevo viceconsejero Vicente Pérez, que anteriormente ocupaba la Secretaría General de Agricultura. Él será el número dos de esta consejería, ya que la anterior viceconsejera, Ana Corredera, ha pasado a justicia. La nueva Secretaría General de Agricultura será Consolación Vera, que también es veterana en esta consejería, ya que en la legislatura anterior ostentaba la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados. Manuel Alias o Cristina del Toro son otros de los que repiten, en un equipo al que se incorporan perfiles de expertos como Ramiro Angulo, Susana Beravides, Raquel Espín o Daniel Quesada, entre otros. En el acto también ha tenido lugar la toma de posesión de los ocho delegados territoriales. Carmen Crespo ha subrayado la importancia de la administración periférica en una comunidad autónoma como Andalucía, y ha recordado que los delegados son fundamentales para hacer llegar las necesidades de los territorios. La consejera también ha hablado de cuestiones que preocupan enormemente al sector agrario andaluz, como la sequía o el plan del Ministerio para la nueva PAC. Yo creo, bajo mi punto de vista, que el Ministerio de Agricultura se ha equivocado con la PAC para este nuevo periodo. Y se ha equivocado porque realmente había unas alegaciones que habíamos pactado entre los sectores andaluces, muy sencillas, muy negociadas, que se podía haber adoptado por parte del Ministerio sin ningún tipo de problemática para nadie. Yo me pregunto muchas veces si ninguna comunidad autónoma pierde, porque tenemos que perder en Andalucía a nuestros agricultores y ganaderos. Carmen Crespo ha destacado que frente a la propuesta del Gobierno Central de poner topes a la cesta básica de la compra, la Junta propone otra vía, que pasa por bajar impuestos. Y no hay otra que la bajada de los impuestos y los IVA a los alimentos de primera necesidad. Por tanto, nosotros siempre optamos por eso y creemos que es la fórmula fundamental que se tiene que utilizar. Y también a nuestros agricultores, porque los agricultores, si le hacemos una doble tarifa eléctrica para el regante, que está establecida en la ley y que ya lo que hay que hacer es cumplirla, o el IVA de los insumos, lo que está claro que estamos ayudando a que esos costes no sean tan elevados. Y, por supuesto, en este caso, a los IVA, como decía, de primera necesidad. La consejera ha cerrado el acto de presentación reiterando su satisfacción por el equipo que conforma el organigrama de agricultura y que hará frente a los retos y necesidades del sector. Entre ellos, ha destacado la próxima aprobación del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar, la futura Ley de Producción Ecológica, el primer decreto de pesca de aguas interiores o el segundo plan de aguas regeneradas, entre otros.